Tras la larga espera de domingo para lunes y la protesta emitida de la selección mexicana hacia el comité organizador del Clásico Mundial de Béisbol, el juego de desempate entre Italia y Venezuela se efectuó sin contratiempos el lunes por la noche, ante una pobre entrada en el Estadio Panamericano de Jalisco. La novena dirigida por Omar Vizquel, con muchas dudas llegó al juego por el boleto a San Diego, lugar donde se jugará desde este día la segunda ronda entre los primeros lugares del grupo C y D. En el otro dugout se encontraba la sorprendente Italia, que desde hace algunos años viene trabajando de buena manera bajo el mando de Marco Mazzieri, quien antes del juego había anunciado que el Clásico Mundial de Béisbol sería el último evento en el que estuviera al frente del selectivo Azzurri. El juego de pelota arrancó con ataque tempranero de la novena europea, que consiguió anotar la de la quiniela por conducto de Andreoli. Con el 1-0 en la pizarra las entradas transcurrieron. Pencomo y Morris, abridores para este importante partido, caminaron durante cinco entradas completas. Fue hasta la sexta ya con Nielsen en la lomita que Venezuela pudo emparejar los cartones. Inciarte respondió con Herrera en posición de anotar y con imparable productor la pizarra se puso 1-1. El desempate para Italia llegó al cierre de la fatídica. Andreoli volvió a responder conectando panorámico cuadrangular por todo el jardín derecho. Carrera que ponía a seis outs del triunfo a Italia y contra la pared a una Venezuela que parecía no tenía más que dar en este Clásico Mundial. Fue hasta la parte alta de la novena entrada que surgió la figura de Miguel Cabrera, quien no había estado fino al tomar turnos en esta cuarta edición, pero con un swing descomunal puso el juego 2-2 y le devolvió el color a una Venezuela que tras ver a su estrella responder, sacó fuerzas suficientes para darle la vuelta a la Tarra en ese mismo inning. Odor produjo la del despegue y más tarde anotó con squeeze play de Alcides Escobar, pero como lo fue en este y en el pasado Clásico Mundial, Italia no bajó las manos y murió con la cara en alto. Alex Lidi con cuadrangular solitario puso el juego 4-3 y el nervio dentro de la caseta vino tinto, que sabía enfrente estaba un duro oponente. Al final, Francisco Rodríguez consiguió retirar los últimos tres outs para conseguir el pase a la siguiente ronda. Cuatro carreras por tres culminó el duelo de ese empate, triunfo que pone a Venezuela en el grupo E, en el que estará enfrentando a Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.